¿Cómo garantizar la educación de los hijos? ¿Recuerdas cómo soñabas con llegar a ser lo que querías ser? Tuviste que esforzarte, hincar los codos, y ahora quieres la mejor formación para tus hijos, aunque eso haga sufrir a tu bolsillo. Así que empieza cuanto antes a planificar ese gasto, mientras tus hijos son pequeños. ¿Cómo? Puedes ahorrar, pedir una beca, pedir un préstamo. Si planificas y recortas un poco cada mes, con el tiempo habrás ahorrado lo suficiente sin darte cuenta. Incluso puedes contratar un seguro para garantizar que tu hijo acceda a su formación pase lo que pase. Pero no todo ha de ser ahorrar. Recuerda que existe un gran número de ayudas para el estudio, tanto privadas como públicas. Si sois familia numerosa o tu hijo es un empollón con las mejores notas, es probable que podáis optar a alguna beca. Así que transmite a tus hijos la importancia de aprovechar al máximo sus capacidades y talentos para que no se les escape ninguna oportunidad. En último término, si se acerca el momento y no dispones del dinero necesario, puedes pedir un préstamo. Un préstamo tiene intereses más bajos que un crédito y puedes conseguir mejores condiciones aún si lo solicita el propio estudiante. Tiempo atrás, tus padres hicieron lo posible para que tuvieras la mejor educación. Ahora es el turno de tus hijos de esforzarse para convertir en realidad sus sueños. Y tu turno para ayudarles a conseguirlo. Empieza ya a planificar cómo darles a tus hijos la educación que quieres. Tiempo atrás, tus hijos de esforzarse para convertir en realidad sus sueños.